... Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Es lunes 28 de diciembre, un día especial para esta casa Telecartagena... ...porque un año más hemos conseguido crear una gran montaña de ilusión. Han sido numerosas las empresas e instituciones las que han colaborado... ...con la campaña que desde hace más de 10 años organiza Telecartagena... ...para ayudar a sus majestades de Oriente a crear ese gran almacén de juguetes... ...y que el Día de Reyes ningún niño se quede sin abrir un paquete. Son más de 40 las asociaciones de acción social las que han pedido... ...la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y de distintos colectivos... ...para que nadie se quede en Cartagena sin un paquete que abrir. Como cada Navidad, sus majestades de Oriente tienen mucho trabajo... ...y piden la colaboración de todos. Hace algunos años solicitaron ayuda a Telecartagena y desde entonces... ...no hemos dejado de organizar una gran campaña de recogida de juguetes. En las últimas semanas hemos llamado a muchas puertas y este ha sido el resultado. Un año más, entre todos, hemos conseguido crear una gran montaña de ilusión. Para Telecartagena es un orgullo participar en esta campaña del juguete... ...la llevamos realizando desde hace muchísimos años... ...y desde aquí damos las gracias a todas las empresas... ...e instituciones que han colaborado con nosotros para que esta montaña sea tan grande. Este 2015 se espera superar las cifras del año pasado... ...en el que llegaron hasta el edificio de San Miguel unos 3.000 juguetes. Aquí serán voluntarios los que en los próximos días los clasificarán... ...para entregarlos a las más de 40 entidades de acción social... ...que han pedido ayuda para cerca de 1.900 pequeños y pequeñas de la ciudad. Esta campaña, que este año se ha realizado bajo el lema Juguetea... ...la organizamos en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales. La colaboración de Telecartagena es fundamental... ...porque es un medio de difusión de primera categoría en nuestro municipio... ...y lógicamente atrae mucho público... ...o sea que nos viene muy bien vuestra colaboración. Con esta gran montaña de ilusión entre todos... ...hemos conseguido crear un gran almacén para los Reyes Magos. Ellos conseguirán que la mágica mañana de Reyes... ...todos los peques de Cartagena tengan un regalo que abrir... ...pero sobre todo, y lo más importante... ...que en sus rostros se dibuje una sonrisa.